Hola, buenos días, mi nombre es Germán. Antes que nada, yo estoy muy contento de estar en este lugar, donde ver padres que están interesados en la educación de sus hijos, donde tenemos que apoyar a los maestros. Yo creo que todos tenemos que respetarlos. Por un maestro, todos, todos, todos aprendimos a leer muchas cosas. Lo que yo soy se lo doy por los maestros. Yo vengo a hablar de un médico que no se ha tocado en cuenta. Creo que esa es la voz más débil de todo este sistema educativo. Y lo ha sido, ¿no? Antes de esta reforma, lo están sufriendo. Hay mucha marginación, hay mucho dolor, y sobre todo las autoridades han abusado de la ignorancia de los padres. Yo vengo a hablar con las personas discapacitadas. La atención que somos los padres de los niños con personas discapacitadas que me han tocado bien irla, me han tocado bien hacer razón. No de todos, de los directivos, más que de los profesores. Creo que la inclusión solo está en el papel, no ha bajado a las escuelas. Es importante que nosotros nos concienticemos y comencemos a trabajar para que esta inclusión de veras se lleve a las aulas. Hay recursos que ponen la Federación México. Ha ido representando a organismos internacionales. Ha firmado pactos, ha firmado acuerdos, ha firmado leyes. Y no pasa nada, todo está en el papel. Los niños siguen siendo relegados en las escuelas. Si yo les contara lo que está pasando en la escuela Benito Juárez, me tardaría ahora, no sé el punto, pero estamos luchando por ello. Creo que es necesario que tomemos en cuenta a los niños con discapacidad. Este es el estado más débil. También me preocupó mucho que en el Distrito Federal todavía se siguen dando casos de discriminación. El que nos pregunte que por qué no nos vamos a hacer dos de atención múltiple, por qué queremos que nuestros hijos con alguna discapacidad convivan aquí a con niños llamados regulares. Es por eso que estoy aquí y me agrada escuchar que en otras delegaciones ya se están agrupando, se están concientizando. Tenemos que estar en lucha, tenemos que leer mucho, tenemos que acercarnos a los reglamentos. Es necesario que leamos las normas. Con las normas podemos lograr mucho. Creo que alguien ya puso las leyes en el papel. A nosotros nos toca llevarnos a la hora. Eso es todo y qué bueno estar aquí. Bueno, terminamos con lo que es Iztaparata, que es mi persona, mi nombre es Cárdenas, Iztaparata. En Iztaparata hemos estado revisando a Sanfeas a nivel general en la escuela primaria de José María de la Pábala. En esta escuela, con la dirección de uno de los profesores de ahí, estamos acordando que para el día 24 de octubre se va a realizar un cierre de escuelas generales en Iztapalapa. Nos vamos a ir a puntos de reuniones, ahí mismo en las diferentes localidades. O sea, nos vamos a reunir por grupos para ver qué tanta gente se une a nosotros y de ahí ya decidimos si se van a realizar marchas o cuál sería el procedimiento. Tenemos también un acuerdo en donde, bueno, está todavía así como que a ver si en esta reunión sacamos alguna otra información, pero si no, hay un acuerdo que nos reuniríamos todas las movilizaciones en el Metro Apaclaco para hacer una marcha hacia la DGCI. ¿Usted cuándo sería? El 24 de octubre. Y estamos buscando también el consenso de los padres en las escuelas. O sea, no nada más estamos trabajando a decir si queremos cerrar, se cierra porque queremos. No, estamos tratando de hacer conciencia con los padres de familia y a su vez que los padres de familia entiendan que el cierre no es porque queremos. No es porque queremos que los niños pierdan clases, sino que encierres porque hay una necesidad de que nos escuchen y el gobierno no tiene otra manera de escuchar a la gente. Si la gente no cierra calles, si la gente no hace manifestaciones, el gobierno no sabe que la gente está aquí. Lamentablemente hemos pedido citas con el delegado de Iztapalapa, las cuales realmente el delegado se burló de nosotros, estando más de 83 escuelas en su auditorio. Simplemente mandó a su asesor, al director de jurídico y gobierno, al señor Coapio, y agarró y nos dijeron que el delegado no iba a venir porque estaba en una reunión muy importante en el centro. Yo no sé qué tan importante sea para el delegado la gente que lo puso en la delegación. Entonces, pues realmente es lo que estamos haciendo en Iztapalapa como padres de familia. Bueno, hasta aquí terminaría mi intervención como madre de familia en Iztapalapa. Y pues les comento que tenemos una ronda para que si alguien quiere opinar, nada más serían cinco padres de familia o profesores, nada más pediríamos que se identificaran qué son y que ocuparan nada más tres minutos, por favor. Nada más que la mesa ponga orden. Si alguien está repitiendo, bueno, pues que les diga, bueno. ...de toda índole, mejoramiento, y les damos los muchachos, maestros y los padres también. Hay programas que favorecen a madres y noteras que más de familia, hay padres y no toman en cuenta eso. Ahora bien, en ninguna secundaria hay una sociedad de alumnos. ¿Por qué? Porque a las escuelas no les conviene y es muy necesario. Ahora, bien, digo esto porque yo he parado hasta ahorita tres escuelas. Una en Contreras, la 262. Otra, en Radio Landagore, primaria. Ahorita estoy a la 259. Pero a esto que viene ahorita del que tenemos que pagar los impuestos, de todo, es tan crítico. A ver, tenemos a un gobernante y a gobernantes delegacionales que se les dio el voto, se los dio la ciudadanía. ¿Acaso Mancera mandó a investigar a esos fulanos que, a esos fulanos, digamos, de dónde provendrán al golpear a un maestro? Quedan en haciendo lo que quieran, pero no golpearlos. Que no se les apoyen, pero no tratarlos en esa forma. Si no son parásitos. Ahora, estaba diciendo, No escuché si es maestro o padre de familia, de los niños inválidos. Pues todos somos inválidos. A todos nos ven como inválidos. A ver, ¿qué escuchamos? Ayer antier, que todos levantaron la mano para aprobar ese impuesto. Todo impuesto nos perjudica. Acuérdense algunos, cuando incrementaron una ocasión, el azúcar, no subió todo. Entonces, ahora, ¿para qué nos hacemos? Soy uno de los pioneros que empezamos a aportar para Educación y varios. El gobierno así les contaba en las fábricas. Educación y varios. Ya después lo incrementó al impuesto sobre la renta. Educación y varios era para los libros de texto. Pero ahora, ¿en qué época vamos a quedar? Ahora, ¿vamos a estar en los tiempos de Porfirio Díaz? Que venían del extranjero a las mejores chambas y a cobrar mejores sueldos. Y al pueblo marginado, boletinarlo. ¿Qué va a pasar con nuestros maestros posteriormente? Que nos boletinen por andar escandalosos. ¿Cómo vamos a quedar con los padres? Pues muy mal. ¿Qué enseñanza les vamos a dar a los muchachos? Una pésima enseñanza. Y yo se los digo aquí, no me avergüenzo. No me avergüenzo. Porque aquí hay maestros. Hay que ser licenciados. Hay todo. No me equivoqué al mencionar hace poco de esos también periodistas. ¿Cuántos diputados tenemos en cada colonia que impulsamos que los pusimos en un becerro de oro? ¿Para qué? Para que cobraran un sueldazo. ¿Y qué nos hicieron ahorita? ¿Qué nos hicieron ahorita? Ah, ¿dónde están los gobernantes? Entonces, también en el extranjero trabajando con unos gobernantes. ¿Vende padres? Ahora bien, en esto, si el maestro quiere cerrar la escuela porque está en su derecho, los padres debemos apoyar eso. No soy ajeno a eso, ni soy cómplice, sino que lo digo con un derecho que tienen. Y un derecho también que andas buscando para el padre, para los muchachos, porque también están apoyando todo, todo lo que nos está perjudicando. Yo sé que puede haber aquí alguna oreja del gobierno, no importa, también va a ser perjudicado, porque en todas partes están mandando orejas. En este caso también, me recomiendo a los gobernantes que escuchen cómo atacan a los maestros, ese fulano que manda a sus albirros a ver qué saca de información, que salga él. Es que nada más escuchenlo. Escuchen un ratito y van a ver ese fulano cómo ataca a todo, principalmente a los maestros, a los padres. Y que dicen, ay, esos padres están locos. Uy, no se diga, a este hombre, a este hombre, yo lo menciono así, a este hombre, estadista, que está despertando mentes. Digo yo porque yo también fui un luchador laboral. Sí, yo sé que le corte, pero cómo está su esfuerzo, cómo están los trabajadores con un sueldo de hambre. Así que la saquen a ver si tienen buenas cenas de Navidad. Gracias. Gracias. Ahora, Víctor Hugo Hernández, de Dirección 4, por favor. Yo más que nada me paré a hablar sobre la situación que estaban viviendo. Nosotros ahí en Dirección 4, los maestros que están aquí conocen un poco de lo que es Dirección 4. A los maestros los tienen muy maniatados, de alguna manera. Yo vengo del módulo de registro y control. Es donde llevamos todas las incidencias de los profesores. Entonces, a nosotros el 13 de septiembre, no, el 30 de septiembre nos dijeron una información de que a los maestros con tres faltas les iban a dar el cese. Al siguiente día nos pasan otra información y nos dicen que con una falta. Entonces, de alguna manera no sabemos si de verdad le están dando el cese o no. Pero, porque toda esa información ya se va a coordinación. Pero una forma es de manipular a los maestros y de darles miedo. Ellos no quieren tampoco, de alguna manera, estarse arriesgando. Lo que, a donde voy es que nosotros, como los padres de familia, los demás que se quieran venir, también apoyar a los maestros de esa manera, diciéndoles que ellos pueden cerrar la escuela. Y que, pero que mientras tanto ellos también se vayan a la lucha. Porque hay maestros que los padres de familia les pagan la escuela y los padres de familia, digo, los maestros se van a sus casas. No es, este, congruente a eso. Yo creo que la lucha es para todos y bien es para todos, ¿no? Ahí en dirección 4, a mucha gente la tienen inmaniatada amenazándola con muchas cosas. Tenemos, este, a jefes que no deberían estar como jefes. Que son maestros que están ahí porque no han, no han, este, cubierto los requisitos como maestro. O como, sí, frente a grupo. Porque ya sea que fueron maestros que, que trataron mal a los alumnos. Que, este, que tuvieron denuncias de acoso, de maltrato, etc. Entonces, esa es la corrupción que nosotros llevamos en, en las escuelas, en, desde arriba, ¿no? Vaya, desde una dirección 4, ¿qué es la que debe de llevar el control? Donde debemos de tener un ejemplo, donde debemos de tener, este, personal a cargo que sea capaz de llevar a los maestros que están en las escuelas, a los directores y todo eso. La misma directora, ahora que fue, hizo un acopio ya, casi que había pasado todo el, el relajo de Pérez, de Guerrero y todo eso. De todo lo, fue este, lo que hubo, que tiramos un acopio y que yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿por qué hasta ahorita, no? ¿Por qué hasta ahorita? Ya había pasado mucho tiempo, como 20 días, ya que habían dicho que Guerrero ya se había levantado. Y la directora, se llama Gloria Leticia de Marge Tirado, bajando, este, ella, salchándose el cuello con los donativos que le pidieron los mismos trabajadores y tomándose fotos ella misma, este, con las donaciones que estaban haciendo a mí misma. Y nunca supimos si de verdad, este, esos donativos llegaron a su destino, ¿no? Yo comento todo esto por la corrupción que se está viviendo. Yo me estoy moviendo, me estoy moviendo solo, algunos compañeros, les he comentado como les dije de hoy, ahora tengo otra con, con otros maestros, a la una de la tarde, este, y, pues realmente nadie llega, ¿no? Nada más, vengo yo, les hablas, la gente está muy cerrada. Yo creo que es importante que todos nos debamos de unir. Las redes sociales ahorita nos están ayudando mucho para que no estemos, este, para que podamos unirnos. Yo creo que, igual que no sé con los padres de familia, que se pongan de acuerdo, hacer un, hacer un grupo, ya sea en el Facebook, pero de todo lo que estamos aquí, ya no dividido por delegaciones, sino para que estemos concentrados. Es una opción y para que todos en un dado momento tomemos acciones, pero todos juntos. No, este, no nos dividamos por delegaciones, sino todos unidos, todos juntos. Como estamos ahorita, todos en un momento ir a una delegación, o ir a otra, o ir a mi dirección cuatro, o ir a una escuela. No sé, es, este, cuestión de, 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 de que nosotros podamos, este, tomarlo en cuenta, debatirlo, para que no nos dividamos por delegaciones, prácticamente porque somos muy pocos por delegaciones. Podemos hacer un concentrado de todos los padres de familia. Y, este, y maestros que quieran seguir en la lucha y salir adelante nosotros mismos. Pero estas acciones tienen que ser contundentes a lo que vamos, a dar información, a, también no hay que olvidarnos de que tenemos que apoyar a la coordinadora que está en revoluciones repartiendo víveres. Luego, a veces no tienen que comer, no tienen dónde comer, agua. Muchas cosas, yo también he ido con la coordinadora ya a repartir víveres, estaba, y todo eso, pero prácticamente solo, maestro, acompañado de una compañera del centro, pero nada más, nada más. Bueno, eso es todo, y agradezco, ojalá que podamos llegar a, a unirnos todos como padres y maestros de familia por un bien común. Gracias. La madre de familia, Rebeca Montoya, por favor. Mi nombre es Rebeca Montoya Servín, a sus órdenes. Yo vengo de la delegación Álvaro Bebón. Desafortunadamente, es una de las delegaciones que más rezago en cuanto a la economía tiene. Hay mucho, mucho conocimiento de que es, la mayor parte son barrancas, casas construidas sobre minas, y me da tristeza el ver que los padres de familia de mi delegación, este, me ven repartiendo volantes, dice, está loca con su reforma otra vez. Ay, bien, esta cosa. Hace ocho días, fuimos a la marcha, les pedimos a muchos padres que nos acompañaran. Fui la única de una escuela donde la plantilla entre la mañana y la tarde son mil niños y dos mil padres de familia entre los dos turnos. Fue un alumno, mi hija aquí presente, y un padre de familia, yo. Me dice una señora, no tienes nada que hacer. Le digo, perdón, sí tengo mucho que hacer. Tengo cuatro hijos, y muchos van a decir, ¡eh, qué bruta! Sí, tengo cuatro hijos. Así los planee, y también estoy luchando por ellos, porque no es justo que ellos pierdan su derecho a la educación. Muchos van a decir, ¡ay, no es que esa señora no quiere pagar! No, yo puedo pagar lo que quieran que pague, pero ¿por qué voy a pagar si eso es un derecho? En la semana yo pensaba, ¿por qué mi escuela es tan apática? Ustedes les ponen los letreros y nosotros... Ay, otra vez con sus chingaderos. Ay, ya se van a ir al pinche par otra vez. Pinches maestros huevones. Y un maestro les dijo, es que la guardería no se puede cerrar. Perdón, señores, dice, no, la guardería tiene que estar abierta dos, cinco días de la semana porque ustedes no soportan a sus hijos, pero nosotros sí las tenemos que soportar. Todos, toda la mañana. Y si se portan mal, ¡ah, cuidadito! Y uno les levante la voz porque ustedes ya vienen y le rojan la madre a uno y se ponen al brinco. Yo quisiera pedirles a ustedes como comité que me apoyaran en, no sé, ir a dar información porque la verdad mi escuela es, no está en una, está en una zona económicamente bien porque está en la Guadalupe I, al lado de Winston Spencer Chuchin y las señoras que van a ir a la escuela Guadalupe Victoria que está al lado de esa escuela creen que somos de dinero. Y les digo yo, sí, somos de dinero, pero para el camión, para la basura, para el agua, para la luz, para el teléfono, para la comida y apenas si nos alcanza. Les digo, ¿por qué? Porque a las dos de la tarde yo soy muy economista y a las doce y media que salen mis hijos le digo, cómale que vienen ya los dos, y ahí vamos corriendo todos y de repente un día aquí nos una bola y le digo, ¿no que esas son las que tienen dinero? Ah, ok, le digo, bueno, ahora resulta que las del dinero y los pobres ya vamos en el mismo camión porque igual me decían que era pobre por andar en el día dos, entonces, pues yo sí quisiera hacerles ese, pedirles ese favor, ¿no? porque la verdad me da tristeza en este igual, soy la única de la delegación Álvaro Huerta y creo que no es justo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo por escucharme. Gracias por su participación.